En Venezuela sirve en un estado de terror. Ahí una política de Estado dirigida a aterrorizar, a intimidad, a la sociedad civil. El terrorismo de Estado es un hecho que ocurre en Venezuela. No puedes pedirle a la oposición un diálogo cuando tienes a un día de presos y perseguidos. En Venezuela hay liderazgo, pero ¿dónde están? Presos, perseguidos, asesinados. La crisis política en mi país pasa, primero que nada, por la liberación de los presos políticos. Yo puedo ver lo que el premio Sajaró debe ser puesto en libertad.